Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Jerry Mina es tendencia en Inglaterra. Ayer se enfrentaron el Manchester City contra el Everton, donde los Toffees pierden por goleada 3-0, y los ciudadanos se acercan más al título de la Premier League. Pero en este encuentro, dos jugadores fueron los protagonistas, Jerry Mina y Haaland. El colombiano en varias ocasiones se enfrentó al noruego y de una forma bastante agresiva, donde el androide salió del campo con rasguños y con algunos golpes. Dentro del campo, los dos jugadores se decían cosas y provocaciones. Al árbitro le tocó calmar un poco la situación, pero Mina estaba prendido fuego. De igual manera, los Toffees perdieron y siguen cerca del descenso. Ped Guardiola, al final del partido, le dijo algunas palabras al colombiano, y en rueda de prensa dijo lo siguiente, eres lo suficientemente bueno para hacer este tipo de cosas, es innecesario. Él sabe exactamente qué hizo. En otra ocasión, Mina se enfrentó al aporte, donde el defensa pellizca por la espalda al jugador, que de inmediato le responde con un manotazo. Sin duda, el colombiano tuvo varios cruces en el partido. Martín Lieberman, reconocido periodista argentino, llamó payaso al colombiano, por sus actos en este encuentro. En redes sociales, miles de hinchas criticaron a Mina por su estilo de juego, y piden que lo sancionen, puesto que el noruego quedó con la evidencia en el cuerpo. Hablando de otros temas, la liga no se olvida de James. Cabe recordar que el 10 tuvo su último partido en España con el Real Madrid hace varios años, pero aún así recuerda su talento en la liga. En redes sociales, la competición española revivió este golazo del colombiano cuando jugaba en la Casa Blanca. Un remate suave y sutil de tiro libre contra el Getafe. Le dio la victoria 5-3 al Madrid hace 7 años. James siempre se quiso quedar en el Real Madrid, pero su conducta acompañada de su relación con los entrenadores lo alejaron de este sueño. Por el momento, sigue como agente libre, a la espera de una oportunidad en una liga top. Si ninguna oferta le llega a la mesa o no le convence en los términos, siempre hay una liga exótica dispuesta a pagar su salario sin ningún problema. Ya para finalizar gente, la Federación Colombiana, en sus redes sociales, compartió en las últimas horas la preparación del equipo frente al partido amistoso contra Nigeria mañana 16 de mayo. Aparte, Héctor Cárdenas sigue dando declaraciones en Argentina. Esto dijo el DT. que reconozca lo que los ha caracterizado y tenemos el conocimiento de todo lo que es el fútbol colombiano, esta nómina de jugadores de estas generaciones que antes del suramericano no tenía tanto suceso y de los cuales competían muy pocos. Hoy podemos hablar de que todos nuestros atletas compiten con un suceso importante en sus clubes y se han logrado consolidar. Es todo por hoy, cracks. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales donde compartimos mucha información. Nos vemos en el próximo video con las noticias más importantes del momento.